Gracias a todos, bienvenidos al conversatorio sobre oportunidades en tiempos de pandemia. Le agradecemos a todos acompañarnos en el día de hoy. Tenemos una presentación que buscamos darle a nuestros afiliados oportunidades en momentos difíciles. Sabemos que la incertidumbre y la disminución del comercio internacional ha generado múltiples acciones inconvenientes en muchas de las empresas, pero hemos encontrado que hay oportunidades que les van a permitir continuar avanzando. Lo primero para mencionar es que estamos en un contexto que nadie se imaginaba. Y creo que parte del ejercicio y de las acciones que hemos venido construyendo desde la Cámara Colomboamericana es cómo podemos dar soluciones y cómo podemos avanzar en un contexto donde efectivamente tenemos una incertidumbre muy grande. Sin embargo, los parámetros que se vienen dando a través de hace dos años con el efecto que ha empezado a generar la guerra comercial en múltiples sectores, puede darnos una idea de cómo se van a delinear las acciones para el futuro. Desde la Cámara Colomboamericana hemos venido construyendo desde hace más de un año y medio estudios y análisis que nos permitan mirar las oportunidades que se tienen para los empresarios en el comercio entre Estados Unidos y Colombia, principal socio comercial no solamente en temas de exportación, sino también en turismo y en inversión, donde ahora con la pandemia, pues estas oportunidades se abren a un nuevo espectro y es lo que queremos comentarles en el día de hoy. ¿Cuáles han sido los efectos de la guerra comercial? Lo primero y muy importante es la alta dependencia en China. Los países a nivel internacional que de una u otra forma agrupan la mayoría del comercio, se dieron cuenta de su alta dependencia en un mercado donde el riesgo político y también económico generaba unas fricciones dentro de las cadenas globales de valor. El comercio mundial, China genera más del 20% de este comercio y como podemos ver, China es el principal exportador y el segundo importador de mercancías del 2019 y Estados Unidos el principal importador y segundo exportador en el 2019. Esto lleva a que cualquier reacción que se haga entre estos dos países, pues va a generar un impacto importante en una cadena de múltiples países. Esa alta dependencia también se mostró en los sectores y productos intermedios, donde la vulnerabilidad de las cadenas de suministro se vieron afectadas de una forma importante. Estamos viendo que por cada injerencia que se haga en un 1% en una cadena de valor, genera una reacción del 0.3%. ¿Eso qué quiere decir? Por cada acción que se haga en un incremento de arancel, en un riesgo que se presente dentro de una cadena de valor, esto va a repercutir en un proceso negativo de 0.3% dentro de ese sector. Al mismo tiempo, estábamos viendo que la eficiencia de las cadenas de valor generaron producción de tiempos justo, donde los inventarios fueron muy bajos y al tener esta tensión comercial con unos aranceles que generaban un costo adicional, pues por supuesto generaron un rompimiento en este sentido. La reacción también de esa dependencia alta en países lejanos, pues generó también una búsqueda de nuevos proveedores y ha venido haciendo en muchas ocasiones unos procesos de nuevos productos como también nuevos proveedores. El efecto de la guerra comercial en sí está generando una vulnerabilidad en esos productos intermedios, está generando una vulnerabilidad en las reacciones que pueden tener los proveedores que venían trabajando en los últimos 40 años, pero al mismo tiempo está generando oportunidades en nuevos países para proveeduría y reacciones rápidas para poder obtener esos productos. Se establece que dentro de esta guerra comercial, China ha perdido más de 88 billones de dólares que se han trasladado a más de 30 países y dentro de esos 30 países Colombia solamente está en el 0.3%. Eso quiere decir que teniendo una cercanía, teniendo oportunidades, estamos muy lejos en este momento de poder entrar dentro de un proceso de cadena global de valor que hoy en día son regionales y donde Estados Unidos efectivamente está generando un interés en búsqueda de nuevos proveedores y nuevos productos. Adicionalmente, estamos viendo que las importaciones de Estados Unidos provenientes de China tuvieron un decrecimiento del 16% y las exportaciones de Estados Unidos a China decrecieron un 13%. Todo lo anterior ha llevado a que se aceleren diferentes procesos que se venían dando con la tensión comercial con la pandemia que estamos viviendo. El freno de la actividad económica ha generado que efectivamente el comercio internacional tenga una disminución. Si bien se venía presentando esa disminución el año pasado en más del 3% en el valor del comercio internacional, vemos que ya la Organización Mundial del Comercio está presentando unas variables de disminución del 13% o del 32% en escenarios mucho menos optimistas. Estas acciones adicionalmente, como veníamos anteriormente, se veía que las cadenas globales de valor tenían un rompimiento, pero lo que hace el COVID-19 es que ese rompimiento se acelera. Y no solamente en los sectores donde se establecieron los aranceles de relacionamiento entre Estados Unidos y China, sino que en este momento entran nuevos sectores, como es el caso de tecnología, nuevos sectores como es el caso de productos, eléctricos, maquinarias, que anteriormente no se veía dentro de la tensión comercial y que en este momento sí se están viendo. Vemos también un vacío de oferta. Les mencionaba que a través de los efectos de la guerra comercial se tenía una problemática muy grande en el tema de despachos y respuestas rápidas. ¿Qué hace el COVID-19? Que aumenta esos vacíos en diferentes productos, generando una necesidad, no solamente de productos de salud, sino múltiples otros productos que empiezan los consumidores a requerir por el tema de los confinamientos y aislamientos en sus casas. El fortalecimiento del comercio electrónico, lo vimos aquí en Colombia también, hemos visto la necesidad de las empresas de volcarse hacia proveer sus productos a través del comercio electrónico, y esto ha demostrado una falta de probabilidades que tenemos en este momento por no estar al día con esta herramienta de comercio a nivel nacional, como también a nivel internacional. El comercio de servicio ha presentado un aumento en múltiples sectores, como es el tema de tercerización, prestación de servicios a distancia, software, como también aplicaciones que empiezan a surgir para poder combatir las necesidades que se requieren y trasladarlas a tecnología, las que se hacían en temas tradicionales, pero al mismo tiempo estamos viendo que el turismo, por ejemplo, ha sido uno de los más afectados y se verá también su recuperación muy lenta, lo que afecta al comercio de servicios, teniendo en cuenta que este es uno de los sectores que hace una injerencia mayor en los resultados económicos a nivel mundial. Como podemos ver, es un panorama que efectivamente no deja ni ganadores, ni perdedores. En esta gráfica podemos mirar que en el cuadrante derecho, en la parte de arriba, muestra quiénes son los ganadores y es evidente que no hay ni ganadores ni perdedores. En el cuadrante siguiente es lo que está perdiendo China y aquí podemos ver múltiples sectores, pero quisimos resaltar los más importantes. Productos electrónicos, y en esto tengo que hacer una especie de zoom a los productos electrónicos, porque si bien hoy en día China está perdiendo un 9%, que son más de 40 mil millones de dólares en exportaciones que se venían haciendo a Estados Unidos, Estados Unidos pueda que esté ganando un 7%, pero el valor de ese 7% es apenas 4.2 mil millones de dólares. ¿Por qué se presenta esto? Porque no solamente Estados Unidos envía productos intermedios a China para ser procesados y posteriormente ser reenviados a Estados Unidos, generando un doble arancel que hace una injerencia importante en los productos que llegan a Estados Unidos. El crecimiento del costo en múltiples de estos productos en Estados Unidos ha sido importante. Productos relacionados también con metal, maquinaria y otras manufacturas, independientemente que en este momento pierde China, Estados Unidos de una u otra forma también está perdiendo dentro del proceso de lo que se está dando a través de esta tensión comercial y que se fortalece con el COVID-19. En el siguiente cuadrante, en el que ambos pierden, se resalta el tema de comidas. Hay múltiples productos que se comercian entre China y Estados Unidos que tiene una pérdida para los dos de una forma leve, pero que efectivamente se está presentando. Y en el último cuadrante, vemos en qué productos pierde Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el tema de semillas, donde Estados Unidos pierde un 10.5%, que son más o menos 6.5 mil millones de dólares, pero que al mismo tiempo estos son productos que son utilizados en China para procesamientos de alimentos para animales, lo cual genera también una pérdida para Estados Unidos. En otros cultivos también tenemos productos como cereales, verduras, frutas, que están perdiendo en Estados Unidos de una forma importante. Uno de los productos que estamos viendo también que tiene una pérdida de doble vía son los productos químicos. Si bien Estados Unidos pierde 1.9% en su valor agregado, esto es una pérdida de más de 10 mil millones de dólares. El tamaño del mercado es muy importante, lo que genera unas pérdidas muy grandes, a pesar del porcentaje que está mostrándose de 1.9%. Por lo tanto, en este sentido, vemos que no solamente pierden uno, pierden los dos. Y muchas de las oportunidades que se van abriendo están relacionadas a estos sectores, que efectivamente tienen un doble arancel que genera una doble pérdida para Estados Unidos. Vemos definitivamente que se está dando una reconfiguración internacional, el comercio mundial se está reconfigurando, hay una fragmentación de la globalización, pero eso no quiere decir que se vaya a acabar la globalización, eso quiere decir que se van a relocalizar las cadenas globales de valor a cadenas regionales, que va a haber una reorganización de la producción mundial, nueva composición de productos intermedios y una sustitución de importación que va a generar más barrera, pero que al mismo tiempo es claro que no todos los países van a poder sustituir la mayoría de los productos que están teniendo una disminución en su competitividad por la atención comercial, pero al mismo tiempo por las incertidumbres que genera el COVID-19. Cuando hablamos de sustitución, habrá varios productos que se estarán estableciendo, pero al mismo tiempo habrán otros productos que efectivamente necesitan de un tercer país para generar esa competitividad. Sabemos y tenemos claridad que muchas de estas oportunidades con Estados Unidos se están viendo en diferentes productos, pero al mismo tiempo estamos viendo que empresas americanas ya están buscando esas oportunidades en terceros países, porque saben que hay una necesidad no solamente de encontrar competitividad en costos, sino también de riesgo, también de recurso humano, que sea competitivo y les dé una variable que complemente las acciones que se requieren para lograr vender un producto en Estados Unidos de una forma productiva. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces dónde están esas oportunidades? Estamos viendo que Estados Unidos incrementa su política de América. Estamos viendo también que los países a nivel internacional están generando un proceso de sustitución y estamos viendo que la economía mundial sigue con un estancamiento o podemos decir que el comercio se ha disminuido. Sin embargo, parte del ejercicio que también se está viendo es dentro de esas opciones se está haciendo una reorganización. En los países lejanos, efectivamente, las cadenas globales de valor están siendo cambiadas por cadenas cercanas de valor. Y en eso también tenemos que ser claros, habrá algunos productos que tendrán algunas acciones dentro del mismo país. Pero el punto, como les venía diciendo, es ¿qué tanto de esos productos se podrán desarrollar dentro del mismo país de una forma competitiva? No son muchos, habrá algunos, efectivamente, y en eso tenemos que hacer los análisis adecuados para lograr generar unas variables que le permitan a las empresas colombianas tener esas oportunidades. Tenemos que ser claros también, dentro de estas cadenas regionales cercanas de valor, que se van a mantener, van a continuar siendo parte del proceso comercial, la variable de costo ya no es la única. Tenemos otras variables. Le pido el favor a los asistentes de poner su micrófono en silencio para poder tener una conversación fluida. Le agradecemos a todos ayudarme en ese sentido para que no tengamos que frenar la conversación. Le mencionabas que no solamente el costo va a ser importante dentro de las variables. Hoy en día tenemos otras variables importantes dentro del proceso comercial. Estamos viendo que va a ser necesario, como le mencionaba anteriormente, tema de cercanía, respuesta rápida, tema de riesgo, y en eso los países vecinos, cuando hablamos de cadenas regionales cercanas de valor, cobran ya importancia. Y lo estamos viendo en las múltiples acciones que vienen desarrollando las empresas americanas. Uno de los temas también de oportunidades son los bienes intermedios. Y en esto tenemos que mirar no solamente los bienes intermedios que Estados Unidos está llevando a China, sino de China a Estados Unidos. Estamos viendo que parte de los productos que están incluidos dentro de la atención comercial o guerra comercial entre estos dos países tienen productos intermedios o materias primas de Estados Unidos. Madera, por ejemplo, tiene el valor agregado de las exportaciones de China a Estados Unidos es del 7.1% de materias primas de Estados Unidos. Eso quiere decir que los muebles, productos relacionados con madera, en este momento tienen un incremento de los aranceles de doble vía, lo que genera una oportunidad, no solamente para Colombia, sino para múltiples países. De hecho, hoy en día estamos viendo que parte de la producción en este tema de madera se está utilizando o reenviando a Vietnam, al Asia y en algunos puntos en México. Esas oportunidades podrían estar en Colombia. Estamos viendo también que múltiples productos del sector de textiles y confecciones también cuentan con una participación de valor agregado de materias primas americanas. Equipos eléctricos también lo están teniendo. En resumen, tenemos que mirar las oportunidades dentro de estos bienes intermedios en la dependencia de Estados Unidos, no solamente directa, sino también indirecta. En este caso, pues, parte del ejercicio que hemos venido desarrollando a través de la Cámara Colomboamericana en conjunto con el economista David Dibáñez es cómo encontramos esos productos de valor agregado para las empresas colombianas. En este cuadrante vemos no solamente los productos donde Estados Unidos tiene una materia prima que está llevando a China, sino es ya la dependencia de los bienes intermedios por parte de Estados Unidos. Cada uno de los círculos demuestra el tamaño del mercado. Eso quiere decir que productos electrónicos pues tiene una participación aún mayor que el equipo eléctrico, equipo de transporte, equipos químicos, farmacéuticos, todo lo que está relacionado con alimentos y bebidas, presenta una participación en el mercado mucho mayor que en otros. Sin embargo, cuando miramos cómo vienen dependiendo estos productos de ese comercio binacional y cómo ha afectado el COVID-19 a ese intercambio de productos intermedios entre Estados Unidos y China, encontramos que más del 20% de la producción estadounidense en las industrias de equipos eléctricos, textiles y zapatos, computadores y productos eléctricos tienen una participación importante de productos intermedios chinos. Se ha establecido que el 50% de las exportaciones e importaciones de productos intermedios de Estados Unidos provienen de este intercambio. Adicionalmente, se ha visto que las importaciones de Estados Unidos provenientes de China en viernes intermedios el año 2019 han caído un 43% y las exportaciones a China de Estados Unidos registraron un decrecimiento del 31%. Dentro de esto, también tenemos que resaltar las oportunidades que se empiezan a ver en equipos de transporte, vehículos. Cuando miramos el tema de vehículos, es un tema muy importante porque no solamente es el producto terminado, son también todos los subproductos que van de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos. Dentro de eso, estamos viendo que el incremento del arancel de Estados Unidos a China fue del 5.8% y el incremento del arancel de China a Estados Unidos fue del 14%. Eso quiere decir que un producto terminado que vaya relacionado con estos sectores, pues tiene al final un incremento de arancel de más del 20%. Cuando miramos químicos y farmacéuticos, al igual que lo anterior, también vemos dentro de la participación un incremento importante, vemos también en productos de madera como les mencionaba anteriormente y pues todo esto ha llevado también a que otros sectores como maquinaria estén dentro de las oportunidades que se puedan establecer. Todo esto llevó a un análisis donde encontramos que las canastas de exportación tanto de China como de Colombia son similares y ustedes me van a decir pero cómo es posible que Colombia tenga una canasta similar a la canasta de China que exporta a Estados Unidos y lo que encontramos es que dentro de esos bienes intermedios, productos intermedios, efectivamente Colombia y China están exportando 705 productos a Estados Unidos que son similares. Esos 705 productos, por supuesto, tuvimos que sacar múltiples productos que no contaba Colombia, por ejemplo, China exporta más de 190 productos que Colombia no exporta y China no exporta seis que Colombia sí exporta. Dentro de los que exporta Colombia a Estados Unidos que China no exporta pues están todos los productos relacionados con petróleo. Pero al mismo tiempo encontramos que de estos 705 había un grupo importante de productos que tienen un nivel de tecnología media y que son bienes intermedios para la producción de bienes finales donde Estados Unidos está buscando proveeduría. Está buscando proveeduría donde ya hemos encontrado que por ejemplo empresas americanas están mirando productos en Malasia, en Vietnam por su composición de su matriz exportadora parecida a la de China pero al mismo tiempo por su composición de recursos humanos que hoy en día cuenta con las posibilidades de poderlos satisfacer. Y en esto pues encontramos los 108 productos que estábamos mencionando en esta línea. 108 productos que cuentan con ventaja comparativa revelada en este sentido tengo que ser muy clara cuando hablamos de 108 productos estamos mencionando que efectivamente Colombia en estos sectores tiene una ventaja comparativa revelada a través de un análisis desarrollado por el economista Iván Ibañez pues encontró que efectivamente la productividad la competitividad que tiene Colombia para poder llegar a Estados Unidos con costos competitivos es real. Ya los estamos exportando en algunos casos nosotros lo estamos produciendo para el mercado nacional pero efectivamente hay una oportunidad dentro de estos 108 productos oportunidad real y parte del ejercicio que comenzamos a mirar es que dentro de estas oportunidades vemos que Colombia tiene en diferentes sectores como lo estamos determinando en este momento. Cada uno de los grandes sectores como número importante que están establecidos para buscar las oportunidades en Estados Unidos hay que establecer dentro de esto que cada uno de estos productos como el caso de la industria química en algunos sectores se va a requerir de certificaciones o normas de calidad que los empresarios deben de cubrir para poder llegar al mercado de Estados Unidos y por eso en conjunto con las cámaras binacionales a nivel nacional con Barranquilla Medellín con Cali con Cartagena desarrollamos una guía de exportación donde cada uno de los empresarios de nuestras cámaras van a poder no solamente contar con la información de los productos sino también el paso a paso para poder llegar al mercado de Estados Unidos toda esta información se encuentra en la página web de Amcham.co Amcham.colombia.co para que puedan ustedes obtenerla al mirar cada uno de estos productos pues encontramos que efectivamente Colombia cuenta ya con múltiples de estos en los cuales se está produciendo aquí parte del ejercicio que debemos hacer y que es parte del trabajo que queremos desarrollar desde la cámara colombia americana es cómo establecer la pertinencia de estos productos de acuerdo a las empresas afiliadas a nuestra cámara por ejemplo vemos que puede haber múltiples empresas que puedan exportar colorantes y materias relacionadas con esto pero tenemos que establecer cuáles son las necesidades del mercado americano tenemos que establecer cuáles son las condiciones y las normas de calidad para poder establecer esa exportación pero al mismo tiempo también cuáles son los requerimientos del consumidor cuando miramos productos agrícolas y agroindustria vemos también un número importante de productos y cada vez que determinamos de esto tenemos que ser claros en establecer que las empresas tienen que cumplir con los procesos de homologación que están establecidos por el gobierno colombiano y el gobierno americano para poder exportar sus productos a Estados Unidos productos de metal donde también vemos oportunidades interesantes en diferentes productos productos de piedra con oportunidad en todo lo que está relacionado con manufacturas de construcción como también productos relacionados con productos de hogar y otros productos que son en este momento de oportunidad en Estados Unidos textiles y confecciones en este tenemos que establecer también una variable importante en este momento los productos donde Colombia tiene oportunidades son productos que dentro del acuerdo comercial tenemos una acumulación de origen que nos da también una oportunidad adicional pero que al mismo tiempo hay que establecer acciones para cumplir los requerimientos de este mercado si bien el mercado de Estados Unidos en el sector de textiles ha disminuido su compra se ha aumentado en otros productos relacionados y es ahí donde estamos haciendo el llamado y mostrando la ventana de oportunidad para las empresas colombianas donde efectivamente esa transformación esa evolución de las empresas colombianas en el sector de textiles es indispensable en cada uno de estos sectores hemos visto que las empresas colombianas tienen la oportunidad de producir si hace una evolución para adaptarse a los nuevos productos que se están dando el comercio internacional va a mantener si lo hemos dicho a través de esta presentación lo importante también es establecer que va a renacer y estamos viendo que como en Estados Unidos mayoría de los productos intermedios que hacen parte de el 50% de sus exportaciones brutas están buscando nuevas oportunidades nuevos proveedores que efectivamente van a encontrar y están en Colombia con grandes ventajas pues también tenemos que ser claros que las empresas americanas tienen dos líneas de trabajo en el tema de inversión las empresas americanas cuentan con oportunidades muy importantes en los mercados y por lo tanto no van a salir de las empresas que están ubicadas en su totalidad en estos mercados por eso parte de lo que tenemos que ser claros y establecer esa oportunidad es en donde tenemos esos productos intermedios que Colombia puede producir en Colombia y que son requeridos para ser procesados o utilizados en el mercado de Estados Unidos los otros se mantendrán en Asia y seguirán produciendo en Asia siguiendo buscando oportunidades de reubicación de su producción en países asiáticos ¿por qué? porque tienen un mercado importante en Asia y en eso no nos podemos confundir hay productos que son para el mercado asiático hay productos que son para el mercado de Estados Unidos y Europa los productos de Estados Unidos y Europa son donde tenemos las oportunidades y es donde hemos hecho nosotros el ejercicio de establecer cuáles son esas ventajas comparativas reveladas para los productores colombianos la búsqueda de inversión y atracción de inversión también tiene que estar mirando esas nuevas variables que se están presentando no solamente es el costo y depende mucho del tipo de sector no es lo mismo un sector de manufactura o un sector de servicio el sector de manufactura va a tener variables como el recurso humano relacionado con la producción tecnologías nuevas y en el sector de servicios pues obviamente va a ser el recurso humano que tenga la capacidad de tener un segundo idioma o aptitudes en sectores para poder hacer una tercerización por lo tanto es importante que las empresas tengan en cuenta no solamente el costo sino también la reducción de riesgo el capital humano específico redes de comercio y difusión de conocimiento cada una de estas van a ser variables importantes para lograr esa atracción de inversión se tiene establecido que a nivel mundial el 70% del comercio internacional lo realizan 25.000 multinacionales que están ubicadas en más de 250.000 sucursales a nivel internacional estas multinacionales se vio a través de esta atención comercial y ahorita con el COVID-19 la vulnerabilidad que tiene en la producción de productos intermedios esos productos intermedios cada vez más son necesarios para la transformación de productos que permitan llegar a los mercados como consumo final o productos final en ese sentido pues ahí los productos que acabamos de mencionar tienen oportunidad en Colombia pero en el sector para la atracción de inversión extranjera directa pues vemos que no solamente están en esos sectores que mencionamos sino en otros estamos viendo por ejemplo que Malasia ha abierto oportunidades nuevas y se ha especificado ha hecho una especialización en productos de electricidad y electrónica semiconductores en back-end y eso ha llevado a que empresas no solamente de Estados Unidos sino también de Alemania estén mirando esas oportunidades en este país así como está haciendo Malasia Colombia también debe de generar una especialización y también acciones que le permitan atraer esa inversión ¿en qué sector estamos viendo esas oportunidades? Industria farmacéutica definitivamente es un sector que se ha hablado mucho de la dependencia de Asia por parte de Estados Unidos donde la realidad de los números no muestran que eso sea así estamos viendo que en productos como ingredientes farmacéuticos activos que son de los productos donde más hay donde 150 países están produciendo y están exportando a Estados Unidos es un mercado importante donde más de 132 mil millones de dólares se importan en Estados Unidos estos productos pero que está concentrado al 70% en 5 países en ese sentido independientemente de esa concentración hay subproductos dentro de los ingredientes farmacéuticos activos que efectivamente sí podríamos tener oportunidades pero hay que hacer la claridad de que no es una oportunidad dada por la atención comercial teniendo en cuenta que China solamente participa con un 15% de este mercado tenemos una oportunidad en los procesamientos intermedios donde efectivamente sí hay un mercado interesante para Colombia antibióticos también es otro de los subproductos que se ha visto oportunidades y vacunas dentro de este proceso manufacturas de insumos para calzado prendas de vestir y textiles pues estamos viendo productos esenciales médicos como también de salud donde hoy en día ya las empresas colombianas se están reinventando y ese proceso está llevando a que se pueda promocionar la participación de empresas americanas dentro de las empresas colombianas que requieran inversión adicional y parte del ejercicio es cómo logramos mostrarles estas oportunidades industria automotriz las subpartes hoy en día están siendo parte importante de ese mercado intermedio y Colombia efectivamente tiene una industria que podría ser mucho más partícipe de esas cadenas regionales de valor establecidas con el mercado de Estados Unidos por múltiples razones y que efectivamente llevan a una mayor competitividad donde podemos competir semiconductores usados por ejemplo en los sistemas de airbags de carros o unidad de control de motores son de los múltiples productos que estamos viendo que las empresas americanas están buscando proveeduría tercerización software e innovación digital también son sectores donde se puede atraer esa inversión extranjera directa como bien ha mencionado Araujo Ibarra se requiere para la atracción de múltiples acciones la más importante es mantener esa estabilidad fiscal un trabajo mancomunado entre el sector público y privado es indispensable no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando en continuar manteniendo esa estabilidad fiscal a nivel nacional una empresa como cada uno de ustedes sabe no hace un ejercicio de presupuesto y de oportunidades de dos años lo hace de 10 a 15 años y por lo tanto es importante que se mantengan las reglas de juego claras y a largo plazo con estructuras tributarias que sean constantes y que al mismo tiempo le den la seguridad y la estabilidad a las empresas una coordinación institucional para fortalecer el comercio exterior y la sistematización a manera es indispensable Colombia tiene ventajas y definitivamente dentro de estas variables que se están dando a nivel internacional si tenemos con que competir y no solamente es un tema de costo es un tema también de acuerdo comercial que nos da variables para poder generar acciones y tener un beneficio adicional tenemos una historia comercial y una buena imagen empresarial en Estados Unidos tenemos una cercanía geográfica que permite unos despachos rápidos y adicionalmente poder tener una proveeduría con inventarios constantes no reducir la eficiencia que se ha dado a través de los años con la logística y el rápido proceso de envío lo que Colombia podría seguir supliendo uso horario similar afinidad cultural avances tecnológicos y de comercio en los últimos años y adicionalmente para las empresas que invierten en Colombia tenemos no solamente un recurso humano capacitado sino también ciudades que cuentan con más de 500.000 habitantes lo que genera un mercado óptimo para cualquier empresa que se publique en nuestro país como ustedes pueden ver la andemia aceleró el proceso de reorganización del comercio internacional y Colombia tiene oportunidades los productos intermedios son protagonistas en este proceso donde efectivamente esos 108 productos intermedios que hemos determinado tienen oportunidades importantes para Colombia al igual que los sectores que hemos encontrado dentro de inversión extranjera directa nuevas variables que hay que tener en cuenta donde efectivamente podemos suplir como es el caso del riesgo resiliencia capital humano redes de comercio y cercanía son variables importantes la caída de las exportaciones de bienes básicos nos da una oportunidad y es que en este momento es temporal pero es la oportunidad para que los países Colombia y sobre todo las empresas replanteen su matriz exportadora es el momento esos 108 productos estamos seguros que tienen una ventaja comparativa revelada y las empresas de estos sectores tienen oportunidades para que en momentos como el actual que es un momento difícil puedan compaginar y complementar el riesgo actual en el mercado nacional con oportunidades internacionales es indispensable ponernos al día es indispensable que Colombia con este nuevo contexto tenga y se reformule una nueva propuesta de valor y en eso los empresarios tienen que ser partícipes porque al final el gobierno los estados proponen herramientas pero son las empresas las que toman la decisión de generar esos cambios son las empresas de la puerta de la empresa hacia adentro las que generan la productividad y las que hacen ese proceso de exportación el reto en el contexto actual no es menor pero definitivamente es el momento de la cámara colomboamericana que actualmente estas oportunidades se están dando se están dando rápidamente estamos viendo que otros países están haciendo su se están replanteando rápidamente estos cambios y están empezando a cubrir ese vacío de oferta que en Estados Unidos se ha abierto Colombia con estos 108 productos tiene el proceso para poder lograr generar ese cambio y lograr ser mucho más partícipe de las nuevas cadenas regionales de valor sobre todo con un aliado y con un socio comercial que conoce a nuestro país y que efectivamente tiene una buena imagen de las empresas y los empresarios colombianos el desafío para los gobiernos y las empresas analizar replantearse y anticiparse a las oportunidades que genera esta nueva crisis mundial es el momento y esperamos que con esta presentación logremos que no solamente los aquí presentes sino todos los empresarios que ven oportunidades y que están viendo acciones para poder incrementar sus beneficios y su desarrollo económico a través de la internacionalización encuentren en esta presentación oportunidades que les puedan ayudar desde la cámara colomboamericana estamos dispuestos y disponibles para acompañarlos y pues queremos seguir trabajando de la mano con ustedes para coger esta información y llevarlo a resultados tangibles en cada una de sus empresas de sus empresas de sus empresas en cada una de sus empresas de sus empresas